¿Qué es la reforma previsional que se aprobó en Diputados? Explicándole, en realidad a veces vienen ellos a contarnos a nosotros cómo están y hay cosas muy decididas. Veníamos cobrando entre un 12 y un 14% y ahora vamos a cobrar un 5%. Hay cuadros comparativos, después los podemos ver en varios tipos de jubilaciones, desde la mínima hasta 20.000 pesos, 30.000 pesos. Y ahí los números aumentan muchísimo más también, ¿no es cierto? Toda persona que está en condiciones de votar, es decir, que está en padrones, está en condiciones de firmar esta petición. Nosotros estamos los días lunes por lo general en el Banco Nación, frente a la Plaza 9 de Julio. Los días martes sabemos estar en el Supervil, acá en la calle Libertador. Estamos yendo a Patagonia también y estamos en el kilómetro cero. Necesitamos más manos para abrir más mesas en todo San Rafael. Y quería agregarle algo muy importante, sobre todo a los trabajadores activos. Los trabajadores activos son los que más tienen que preocuparse. ¿Por qué? Porque se van a jubilar inclusive con menos dinero que nosotros. El haber de sustitución, que se llama cuando se pasa desde el activo al haber del pasivo, ¿no es cierto? Ese haber de sustitución es un 20% menos de lo que nos jubilamos nosotros. Yo hace dos años y medio que estoy jubilado. Yo me jubilé con un 62% del activo. Actualmente se están jubilando con un 40%. Así que los trabajadores activos serían también beneficiados si este evento que estamos haciendo en todo el país surge efecto. Esto es una iniciativa pública. Esta iniciativa pública tiene sí o sí que tratarse en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación cuando llevamos el 1% del padrón electoral con firmas. Por eso, esas firmas que están ahí, esas planillas son un documento en donde inclusive está el proyecto que nosotros presentamos.